Hoy saludamos al Diablo de Cerril con un abrazo, porque lo queremos mucho, mi hija, también los quiero mucho a los dos. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué dice la ciudad? Viéndote bailar, hombre, cada vez lo haces mejor. Formada, ¿qué haces aquí? Aparte, informar a la Nación. Ay, no, señores. Moviendo el bote. Exacto. ¿Qué tal, ya, lo que hay? Pues, queridos amigos, ¿ustedes cómo están? Fui exactamente al Estado de México, donde no puedo creer lo que vi y lo que les voy a mostrar. Por poco linchan a una persona, minutos antes, este sujeto llevaba un cadáver en un mueble viejo ahí de cocina. Lo llevaba en una bicicleta y lo iba a tirar y estaba en el interior una persona fallecida. De verdad se ve escalofriante, así es que lo único que me resta decir es, Manny Uriel. ¡Vamos a verlo! Un sujeto que pretendía abandonar el cuerpo de un hombre al interior de un mueble de cocina, fue detenido en el municipio de La Paz, Estado de México. Vecinos del lugar lo golpearon y también lo retuvieron. Los hechos se registraron el día de ayer sobre la calle de Independencia entre Arenal y 12 de Octubre, es la colonia de La Sala. Sin embargo, en su intento por abandonar el mueble en un terreno baldío donde hay cascajo y mucha tierra, algunos vecinos lo vieron y lo confrontaron por tirar obviamente basura y descubrieron que en el interior, en realidad, lo que desechaba era el cuerpo inerte de un hombre. Indignados, los vecinos lo golpearon y lo retuvieron mientras que llegaban elementos de la policía municipal. El sujeto fue identificado como Jesús N. El cadáver era de un hombre entre 45 y 50 años de edad. Después de casi cuatro horas, finalmente llegaron al sitio los peritos y también policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, quienes realizaron las diligencias correspondientes y también el levantamiento del cuerpo, el cual fue enviado a la agencia del Ministerio Público. Hasta el momento, la víctima continúa en calidad de desconocido, mientras que el presunto asesino fue trasladado al Ministerio Público del municipio de Neza. Que paz descanse este hombre. Yo soy el Diablo Becerril y esto es Al Extremo.